Ya salió el trailer de Vudukai Tenkaichi 4, suscríbete porque mañana voy a subir un video muy especial de lo que dijeron los creadores de este juego sobre los personajes y un montón de cosas que vas a quedar boquiabierto, suscríbete pero hoy vamos rápido Amigos es oficial, acaba de salir el nuevo trailer de Vudukai Tenkaichi 4, es espectacular Te adelanto así rápido, puedes ir a verlo, está en los Game Awards pero te voy a decir lo más importante de este trailer antes de comenzar comento importante o ya salió y de verdad es espectacular gráficos son muy parecidos a Dragon Ball Kakarot pero con una notable evolución los escenarios se parecen a los de Dragon Ball FighterZ así que son muy tremendos hay destrucción grande de escenarios, ok, las técnicas, los ataques especiales si parecen oh, que acabo de ver, a ver deja veo, deja reviso de esta escena oh, destruyó el suelo el recibir ese ataque, bueno luego voy a hacer un video detallado de esto solamente te puedo adelantar que tiene efectos espectaculares tiene destrucción de escenarios épica, gráficos espectaculares personajes confirmados hasta ahora, Vegeta, Goku, Freezer todos con sus ataques definitivos que realmente lucen definitivos destrucción completa de escenario, o sea, que se destruyen a Mekusein un dato importante es que tiene jugabilidad muy parecida a la de Vudukai Tenkaichi 4 y se ve mucho mejor, o sea, cuando, te acuerdas que cuando te iban a atacar y pulsabas justamente en ese momento el círculo desaparecías y aparecías a un lado o atrás eso lo tiene este juego y se ve brutal, ok se ve muy muy bien, se nota que se inspiraron muchísimo en Vudukai Tenkaichi hay transformaciones, claro está tengo que decirles, ay, bueno, hasta fíjate, les voy a decir los personajes confirmados está Freezer, Broly, el de la película obviamente, para el que se lo pregunta ¿es el de la película? sí, obviamente sí pero aquí voy a poner en cámara lenta porque incluso llegué a ver a Bergamo o sea, ¿cuándo has visto a Bergamo en un juego de Vudukai? o de cualquier juego de Dragon Ball solamente los que son de mods, ok así que vamos a ver a los personajes aquí en cámara lenta le voy a pausar y voy a terminar el video con eso diciéndote, parece ser que este es el juego definitivo de Dragon Ball vemos a Goku con su traje roto ya de Broly aparentemente parece que habrá modo historia tengo más información de esto suscríbete, es importante que te suscribas porque mañana vienen videos detallados con la información pero te puedo dar algo aquí un dato importante bueno, hablamos de Broly está Krilin ahí también obviamente Krilin, Tenshinhan Yancha, obviamente Trunks con su traje de la habitación del tiempo bueno, usen espectaculares los gráficos Android de 18, Cell Mr. Satan se ven, es que parece el anime Majin Buu Trunks del futuro, futuroso ya saben, el futuro de Zamas Fusion Bergamo, efectivamente sí lo vi y sí está Trunks de, ¿cómo se llama? Android de 17 de Dragon Ball Super Jiren, obviamente no sé cuántos personajes vaya a ver pero, ¡guau! ¡guau! suscríbete, mañana viene un video importante de este trailer porque también no nada más el trailer sino una información que dieron los mismos desarrolladores del juego hasta mañana, cuídate mucho y nos vemos en el video de mañana ¡bye! y mira el trailer en los Game Awards o, espérate que lo saque Bandai Namco ya lo va a sacar o vete al canal de Rhyme Style yo no puedo ponerlo por los derechos de autor que tiene el juego ¡adiós! ¡bye!